Bebiendo me encuentro porque esa es mi vida Pues soy barrandero y me gusta el licor No crean que si bebo es que tengo tristeza O que me emborracho por penas de amor No crean que si bebo es que tengo tristeza O que me emborracho por penas de amor Nadie puede meterse en mi vida Ni la ley me lo puede impedir Yo no robo pa' echarme mis copas Mi dinero los he conseguido Y por eso es que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Y por eso es que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Nadie puede meterse en mi vida Ni la ley me lo puede impedir Yo no robo pa' echarme mis copas Mi dinero los he conseguido Y por eso es que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Y por eso es que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Y por eso es que a nadie le importa